Tiene en mi tabara un vestido blanco con los naros rojos, la jueves en el autor. Tiene en mi tabara un vestido blanco con los naros rojos y las cabellas. Tiene en mi tabara un vestido blanco con los naros rojos. ¡Viva! ¡Ay, dará la luna, muévela sin duda para los muchachos de las peinturas! ¡Ay, dará la luna, muévela sin duda para los naros rojos! ¡Ay, dará la luna, muévela sin duda para los naros rojos! ¡Ay, dará la luna, muévela sin duda para los naros rojos! ¡Ay, dará la luna, muévela sin duda para los naros rojos! ¡Ay, dará la luna, muévela sin duda para los naros rojos! ¡Ay, dará la luna, muévela sin duda para los naros rojos! Gracias.